Muchas gracias Para el, vamos a, ¿saben qué? Vamos a poner Fifth Harmony Music Porque llevo todo el día escuchándolas Con mi hermana Y son lo máximo Pongamos Espera Ya son Me llamaron, perdón Tiene lo que me regalaron Me lo regaló Juana De cumpleaños Un unicornio Con globitos Pero bueno Uede, 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 uede ¿Por qué no se escucha? Me dicen que no se escucha ¿Me escuchan bien? ¿Ustedes sí me escuchan? ¿O hay mucha gente que no me está escuchando? Hola, no, no, no Sí se escucha, ¿no? Sí se escucha Bueno, los voy a bajar Y ahora sí Empezamos con el chisme No, no, mentira Lleguemos a los 3,000 likes Y empezamos con el chisme Yoli ahorita está hablando con Yoli Si quieren ahorita lo llamamos Es que Yolandri está pues con la familia Y eso Hoy tuvo como prensa Y todas las cosas Entonces No está acá Pero Ya va a venir Emily, muchas gracias Ok, ya hay más de 3,000 Entonces vamos a empezar con el chisme Ayer fue un día demasiado loco Demasiado loco Y yo quería como Espera Sí, como incómodo No sé Como a sentar y a ser más atrás Y entonces ¿Qué? Entonces claro Ayer fue un día súper, súper loco Entonces Yoli y todos me habían llamado Estaban como súper nerviosos Muchas cosas pasando Pero nada Llegué Llegué ahí como alrededor de las 6 y algo Y les voy a ser súper honestos Casi que no vi mucho del show Porque estuve casi que todo el tiempo backstage Con todos y con Y con toda la gente Pero pues O sea Alcancé a ver como ciertas presentaciones Y obviamente todo el tiempo de De lo de los ganadores Pero Pero Esperen Ahí está Y por ejemplo Personalmente me sentí yo como raro Porque era la primera vez que no estaba en el escenario Y como no estar ahí con ellos No sabía tampoco como manejar la situación Si estar Del público todo el tiempo O si quedarme atrás Eri muchas gracias por las 100 barras Entonces Ruthie está en vivo Y habló de mí Ay que linda Ahorita le voy a escribir Ahorita le voy a llamar a la Ruthie Pero Yo andréis elimination ¿Saben qué pasa? Que nosotros dos ya lo habíamos hablado Y pues Espero que De ahí corrí Y fui atrás a abrazarlo Y estar con él Y estaba bien O sea Es que ya cada rato le decían eso De solista Y de solista Y que no Que tú eres mejor solista O como Eres excelente solista Entonces es como Pero Yo sé que hay mucho futuro Con él Y vamos a Bueno no No les voy a contar Pero Queremos ver si grabamos Empezamos a grabar Como covercitos Para YouTube También por si acaso A los que preguntan El video Ya lo tengo Ya lo tengo O sea Hoy se estaba subiendo A YouTube Ya está Entonces yo creo que Mañana alrededor de las 5 o 6 Lo subo Es un video simplemente Como de Porque mucha gente Me pregunta todo el tiempo Como consejos para Si quiere participar En la segunda temporada O O como Simplemente voy a hablar Como un poquito De la experiencia Y voy a dar como 10 consejos Para cuando vayan Que son en verdad Muy muy buenos Aprendí muchísimo Y creo que les va a servir Mucho Dicen Spill the tea What tea No 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 Que Oigan ayer fue increíble Increíble La verdad Casi que no vi Como les decía Casi que no vi el show Porque también estuve como 20 minutos Esperándolas a las De Fifth Harmony Bueno a Camila Como esperándola Para hablar con ella Y estar con ella un rato Y No fue lo máximo Fue Super chévere Porque Entonces a ver Entonces Vamos a recapitular Recapitular Entonces Ellas las tenían como Como no en los camerinos Sino que las tenían Como en un camión Como a un ladito Pero entonces yo en verdad Quería conocerlas Y estaba como hablando Con todo el mundo Para que por favor Para que por favor Las pudiera conocer ¿No? Y eran como las El show ya había empezado Pero ella salía en el escenario Como 9 y 15 9 y media Entonces yo fui Con Con las personas Con las que trabaja Ricky Martin Como con los managers Pues no en las managers Sino como con gente Del equipo de él Que me ayudaron Y me llevaron Entonces estábamos ahí Como afuera de los trailers Esperando Y ¿Por qué me distraigo tanto? Dios mío Ok, perdón Entonces Estábamos ahí Esperando Y no salían No salían Estaban ahí Empezando a maquillarse A cambiarse Toda la cosa Entonces yo seguía hablando Como con la gente de Ricky Y estaba hablando con el Con la Con la manager de Johnny Muchas gracias por las 100 barritas Itzel Muchas gracias Oigan ¿Por qué me distraigo tanto? Por Dios Ya No, no, no Y entonces Estaba ahí hablando Con ellos Esperando Estaba hablando con el Road manager Del Fifth Harmony Que lleva con ellas Toda la vida Contándome como de ellas Obviamente yo estaba ahí Como ¿Y cómo es? ¿Y qué hace? ¿Y qué come? Y que Y súper fan Completo Pero entonces Luego me di cuenta Que como ella es de Miami También afuera del tráiler Habían como unas sillitas Y estaba como la Familia de ella ¿No? Como la hermana La mamá También amigas de ella Y Entonces yo como Veo que Camila Sale del tráiler Y baja Y se va Donde la familia Baja el rubi Muchas gracias por las 100 barras Estaba escuchando todo Sí Entonces Estaba bajando Y fue como Donde la familia Y obvio Yo me quedé ahí Como No, no, no No le voy a hablar No va a hacer nada Me voy a quedar acá Tranquilo Seguí hablando Pero en verdad Estaba hablando Como con la manager Y con la gente De ellos Pero era como Y hablaba Ahí hablaba Y el carro De todo Hasta que Una de las que Trabaja ahí De la banda Fue como Ay ya Acércatele Y háblale Porque llevaba Mucho tiempo Ahí sentada Con la familia Y estaba como Como normal Como Es que Es súper Súper cool Como 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 ahí Chile Entonces Estaba Entonces yo como Que miedo Y me dijeron Me dijeron como Ve Acércatele Y yo Estaba Lleno de miedo Pero entonces dije Como no No nada Vamos Y entonces Cogí Y Espérame Y Y Y Solo como Que cogí Y me Ya Fue como No vamos Vamos Ese es el momento Y simplemente Me acerqué Y fue como Hola Y ella como Dejó Y fue Hola Y yo como Y yo como No Y empezamos a hablar Le dije que pues Era súper fan Y ella como No Y empezamos a hablar Del show Y de muchas cosas Estaba con las amigas Me quedé también Hablando con las dos amigas Se trabó Se trabó Se trabó Se congeló ¿Están ahí? ¿Están ahí? Me dicen que se trabó Entonces nada Repito Entonces la vi Y me estaban diciendo Como ve y háblale Y yo como No, no, no No puedo Pero nada Cogí y dije No vamos Este es el momento Y simplemente Estaba ahí con toda la familia Y toda la gente Y no me importó Y simplemente Me la acerqué Y fue como Hola Y ella como Hola Y me dijo No, mira Soy Johan Soy súper Fan tuyo Eres lo máximo Ni sé qué Y nada Estoy acá Estaba acá en el programa Fui eliminado la semana pasada Y por eso estoy acá Y le empecé a contar Como un poquito de mí Y entonces Estábamos hablando Sí, hablamos en español Inglés Entonces luego Empezamos a hablar Hasta de reggaetón De la gente que le gusta Y me dijo Que plan B Guinza Y que no le O sea Que no es como el estilo Que le encanta Pero le gusta mucho bailarlo Me empezó a hablar De su familia Empecé a hablar Con la mamá Y la mamá era toda Ay, qué lindo Qué lindo Y qué lindo Y la hermanita Lo máximo Entonces empecé a hablar Con toda la familia Con las amigas Seguimos hablando Y No les voy a contar Todo lo que hablamos Porque la verdad Estaba tan nervioso Que no me acuerdo Mucho de lo que hablar De lo que hablamos Pero entonces la llamaron Porque ya se tenía Que ir a cambiar Y maquillar Entonces me quedé Con la familia Con la amiga Con las amigas Con la mamá Y con ellos Hablando como de Del programa De la experiencia De ella en el X Factor De todo lo que había pasado Porque pues Fifth Harmony Fue eliminado En el mismo momento En el que yo fui eliminado ¿Entienden? Como el mismo Día Sí Pues no el mismo día O sea La misma como en semifinales Antes de llegar a la final Vean Voy a grabar un Snapchat Para decirle a la gente Que estamos acá Dame un segundo Estamos en vivo En vivo You now Vamos Vengan Vengan You now Johan Vera Ok Y Entonces me quedé hablando Exacto De la experiencia De ella Del Factor X La mamá Y me había contado Por ejemplo Que ella en el X Factor Le pasó Pues no parecido A lo mío De la audición Sino que ella Tampoco Casi que logra Audicionar Y Y fue ella O sea Fue porque se puso a llorar Que dijeron Como ya Dejemos la audicionar Y molestó Y molestó Y la dejaron audicionar Y mírenla Donde está ahora Entonces Si se acuerdan De mi audición Que por cierto Llegó al millón Por ustedes Muchísimas gracias En serio De corazón Muchas 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 gracias Por llegar al millón Me dicen What's your Snapchat Johan Vera Johan Vera Normal J-O-H-A-N-N-F-E-R-A Entonces estuvimos hablando Y me decía eso Del Factor X De toda la experiencia Que tuvieron ellos En la audición Como les digo Que ella no Ella la No iba casi que a pasar Igual que en mi caso Y Fue por lo que lloró Insistió Hizo todo Para poder pasar La dejaron pasar Y ahí está Y pues nada Luego me contó De como era O sea Que pasó después Del Factor X Todo con la familia Con las amigas Luego volvió Y yo tenía Mucha mucha pena De pedirle la foto De pedirle O sea La foto Tenía mucha Mucha pena Como que no Decía como no Pues voy a esperar Un rato más Y nada Volvió Y seguimos hablando Y de ahí Es que fue mucho tiempo Estuve como Por eso les digo Casi que el programa No lo vi Por lo que estuve con ellas Y ¿Y qué? ¿Por qué me distraigo Tanto? Bueno Y entonces Nada Estábamos ahí Hablando Chilling Normal Y ella me dice Ay pero Y antes de eso Como que me preguntó ¿Cuál es tu Twitter? Y cogió y me siguió En Twitter Y yo como Pero nada Seguimos ahí Normal Blablabla Ja 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 Ya como que Ya casi que se la iban a llevar Y dije como Ah todo el mundo usa una foto Me dijo ella Y yo como Entonces le O sea fue ella La que me dio la foto Entonces yo como Ja 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 Perfecto Y Nos tomamos como una selfie normal Pero no O sea como era de noche Y todo eso No me estaba como Y yo le dije No 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 Mejor hagamos algo más divertido Porque ustedes saben Que ustedes saben Que yo tenía el plan de la foto Pidiéndole matrimonio Y yo sé mucho Pero entonces Ese fue el momento ideal Para decirle Y Sel muchas gracias Por la propina No no para decirle eso no Para decirle como Entonces como que le dije No pero selfie no Es como aburrido Porque a lo mejor Nos tomamos una foto Más divertida Y ella me dijo Como ¿Qué? Y yo le dije No pues hagamos como Y cogí y le pedí a la amiga Que tenía ahí un anillo Y le dije Hagamos como que Como un fake proposal Como déjame pedirte matrimonio Y ella como Ja 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 Entonces se rió Me dicen que It's froze Wait ¿Me están viendo o no? Sí Me están viendo Entonces No ¿Sí están ahí? Esperen Hola Sí ya Entonces nada Entonces le dije Como no Tomamos una foto Más divertida Y cogí el anillo De la amiga Y le dije Hagamos como Que te voy a pedir matrimonio Y ella se rió Y fue como Ay sí, sí, sí Qué genial Qué genial Entonces cogí Alguien cogió el teléfono Y nada Hicimos la foto Nos tomamos como 6, 7 Y nos seguimos ríe Y pues nada Se empezó a reír Yo también Me dio un abrazo En verdad Me dio muchos abrazos Miren Miren quién está ahí Miren quién está ahí Y hola Andri Estoy en vivo No hables ninguna Barrabasada Muchacho Ninguna burrada No niño Sí, es que El que está hablando Chisme Eres tú ahí ¿Qué? ¿Tú estás viendo esto? ¿Tú estás viéndolo? Imagínate tú Imagínate Tú sabes Acá estoy contándoles El chisme de Camila ¿Qué tú también Lo quieres escuchar? Bueno Ya te me contaste Bueno Ya te conté Pero tú sabes Estoy en la parte Que nos tomamos la foto Y luego le dije Como no Hagamos algo más divertido Entonces ahí Nos tomamos la otra foto Y luego que nos reímos Y luego me dio un abrazo Y luego Y luego Ya se la Ya se estaban llevando Como ya se tenía que ir Entonces la compañía Está al escenario Y luego usted Subió Dice la presentación Camila Lo máximo Es lo máximo Maze Maze M.D. You get her pregnant ¿Qué qué? Yo pienso que a ella No le gustan los fluidos Yo pienso I think she likes Guys with black hair ¿Por qué? Just because You have black hair Fake black hair Yola Andrés Mentiras No, no Pero este bebé Yo he tenido Este pelo negro Pero yo me acuerdo Tu época De Este pelito Rubio No, yo lo sé Yo lo sé Muchacho Ah, Sven Si Camila habla Como cubano Pues porque es cubano Y eso Y es muy chistoso Y gay Oli Y entonces ¿Qué hacemos? Mañana entonces Nos vemos Porque igual Yo estaba hablando A ver si iba Hoy más tarde A empezar a ensayar Entonces no sé Si quieres que Puedes hoy más tarde No, no creo que te deje No, debes estar Como cansado Si puedo ir Yo no puedo ir A ningún lugar Ahorita no puedes ir A ningún lugar No puedes irse acá Pero que tú dices Como para No, para reunirnos Con Nate Dice Él habla Como mi abuela Yo lo sé Muchachos Tú sabes Hoy Sí No O es muy tarde ¿Cuándo? Pues hoy No, mentira Entonces yo creo que Solo me voy a reunir Con él Para empezar Como a organizar Ideas De lo que vamos A grabar Y todo eso Y dependiendo De eso Tú sabes No, no, no No, yo creo que no Pero más bien Hagamos como Otra Johan Vera World Destaca El fanpage Los quiero En este momento ¿Qué les quieres decir? Hablemos de lo de ayer A ver Cuéntales Que los quiero mucho Y que no paran De seguirme Que les prometo Que cosas muy buenas Vienen pronto Eso es Eso es Mi Jolly Y Lo Lo presentías ¿Cómo te sentiste ayer? Estabas tranquilo Miren que él no ha llorado En cambio yo lloré Como estúpido No, yo he estado llorando Todo el día ¿Y por qué? Estoy un poquito deprimido Porque Me separaron De mi amigo Pero Adam 990 Muchas gracias Por las 5000 barras Ok, perdón Estás triste Porque te separaron Pero nada Igual nos vamos a ver Muchachos Y aparte de Richardo Richardo sigue acá Y Joelito sigue acá Todos estamos en Miami Niño Sí, sí, sí Y tú sabes Que les dan el día libre La cosa Y pues nada O sea Eso no cambió nada Ahora lo único es que Tú me entiendes Sí Bajas Ruby 13 Muchas gracias Por tu súper propina Pero Sí, Joel O sea Nada cambió Ellos están en su cuento Y nosotros en el nuestro Y ahorita Seguir adelante Vamos con todo Aparte en verdad Tenemos que empezar A subir covers Y todo eso Y nos va a ir bien ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Cierto que los verían? ¿Cierto que si hacemos covers Y eso les gustaría? Si están diciendo que sí ¿Ves, Yoli? Escríbanle a Yoli Y díganle que todo va a estar bien Díganle Y hola, Andra Tranquilo Adam 990 Muchas gracias Luisa M24 Muchas gracias Adam 990 Muchas gracias Wow Tatiana Muchas gracias Ok, ¿Y qué, Yoli? No, entonces en verdad Pero él ha estado súper tranquilo Eso sí Se los puedo decir Porque ayer yo fui O sea, estaba súper preocupado Y fui Era como ¡Yoli! Estaba más tranquilo ¿Qué, qué, qué? ¿Sei, Yolandra? ¿Sí o no? Yoli Habla ¿Y qué, Yolita? ¿Con quién estás? ¿Con Mami Mary? ¿Con la family? Sí ¿Comiendo croqueta? Mientras que yo estoy aquí Hablando contigo ¿Qué, qué están haciendo? Él está hablando por el teléfono Con gente Y yo aquí conmigo Imagínate No, es que el día El siguiente día Después de la eliminación Te va a llamar todo el mundo Todo el mundo Mi mamá estaba todo el día Hablando con toda la gente Y era como Sí, imagínate Lo eliminaron Sí Ah, sí Entonces nada Marinelli Muchas gracias Por las barritas Pero Sí, mi Yol En verdad Tranquilo Así es la vida Bueno, entonces Nos vemos mañana O hoy ¿Qué vamos a comer? Pues que ya me dices Que hoy no Por lo que está tarde Aparte que él vive como ¡Wow! Cami Albernia Es un fan número uno Cami Albernia Muchas gracias 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 Cami Albernia Zulieme También Te amamos Él vive como Cercas El costo de béisbol O sea No están tan lejos De donde estás tú Creo, ¿no? Cerca de la costa de béisbol Ajá Del estadio ese Ajá Ya No, eso está como A 15 minutos Por eso Entonces Ahorita Más bien ahorita Hablamos Y vemos si nos reunimos Dale Yoli Un abrazote Dale Chao, chao Me preguntan Que Sommer Sí, Sommer Está acá Se las voy a traer Y Jaime ¿Qué? Miren Les voy a ser Súper honesto Yo pensé Que Jaime Iba a quedar Yo Juré O sea En verdad Pensé Que Jaime Iba a llegar A la banda No sé Qué pasó Y él Luego Yo no lo vi No me pude Despedir de él Creo que Creo que Ningún Porque ayer Hicieron como Una reunión Pues con los ganadores Y Luisa M24 Muchas gracias Por las 5 mil barras Baja Rubi 13 Muchas gracias Por las 100 barras Hicieron como Una reunión Pues por el cumpleaños Es de Sabdiel Entonces yo estuve ahí Un rato Y no lo vi Y luego Trate de buscarlo Al cuarto Para despedirme Y tampoco Entonces no sé No sé hoy Porque pues hoy He estado con mi casa En mi casa Hoy me robé A mi hermana Del colegio La saqué más temprano Para ir a comer sushi Y luego Fui a clase Y ahorita Estoy acá Y estaba terminando De editar El video Ay me dicen Que Sebastián Villalob Justamente ahorita Me mandó Un voice note No lo he visto Que desastre Pero Espérame Voy a traer a Sommer Voy a traer a Sommer De un segundo No se vayan de ahí Les voy a dejar musiquita Ya sé que canción Me voy a poner Espérame Espérame Baja Rubi Muchas gracias Ok Ya vengo Ya sé No se vayan Zalos ¡Miren a la bebé! Está un desastre ahorita. ¿Qué te pasa, loca? Báñala, sí, la tengo que bañar, está un desastre, está un desastre. Happy birthday, Brenda. Feliz cumpleaños. ¿Por qué no hablo de Richard? Ayer estuve con él, ayer fue la celebración hasta las 4 de la mañana, imagínate. Ya. Ya, estuve ahí con toda la familia y del Richie, del Richardo. La presentación de Man in the Mirror fue de las que vi, y es lo máximo. Mi hermano, lo quiero mucho. Y no, pues yo ya sabía, él tenía, o sea, si no ganaba, se armaba. En verdad es demasiado talentoso y lo quiero mucho. Está súper, súper merecido. Y estuve ayer con él, está súper feliz. De todo. Uy, está muy fea. Está muy fea, perdón. ¿Qué significa C-N-C-O? No, no sé. Pues cinco, imagínate. Cinco. Un nombre muy... Tú sabes. Un nombre así. Y Tiffany está por acá. ¡Steffy! Le preguntan, ¿estás jealous con Shawn Mendes? Bueno, ¿sabes qué? En realidad, ustedes saben cómo soy. De frente y así las cosas. Le pregunté, no a ella, sino a la amiga. O sea, bueno, contame, pues, qué es lo que está pasando ahí entre ellos dos. Las amigas fueron como, no, nada que ver. So, tal vez sea una oportunidad. No, mentira, no. Yo estoy, yo estoy soltero y a la hora. Me preguntan, ¿de dónde sos? Bueno, porque me decís, ¿de dónde sos? Me imagino que sos argentino. Yo soy ecuatoriano. Viví en Colombia por más de diez años. Y ahorita voy a Miami. ¡SOMER! Ese perrito. ¿Qué? ¿Qué? Juan está viendo el YouNow, ¿es cierto? Joyce está ahí. La Joyce está acá. Ven, la voy a llamar. La voy a escribir. A ver si está viendo el YouNow. Joyce, ¿estás viendo el YouNow? Ok. ¿Y qué? Y... Entonces, no les terminé el chisme. Espérense. Entonces, ella cantó. Yo estaba ahí en el público como... Estaba ahí en el público con toda la people. Fue súper chévere. En verdad, les fue muy bien. Ahí me quedé un rato. Esperé a que eran. O sea, del coso. Y estaba ahí afuera de la puerta y se acercó y me dio un abrazo. Me dio un abrazo inmenso. Así de la nada y yo como... Y luego otra vez, o sea, la compañía está en el tráiler y estuvimos ahí en el tráiler. Ahí ella fue la que les pidió a las otras de Fifth Harmony para que nos tomemos la foto como las cinco. O sea, las cinco... Que estuvieran las cinco, mejor dicho. Que estuvieran las cinco y yo en la foto. Las reunió y todo. La verdad que todas son muy, muy chéveres. En verdad me cayeron súper bien. Ali es lo máximo con ella también. Muy, muy bien. Me cayó muy bien. Lauren es hermosa, hermosa. Pero no tuve el tiempo como de hablar mucho con ella. Pero es muy, muy linda. Camila fue lo máximo. En verdad no creí que fuera así de... Que fuera a ser tan nice conmigo, ¿me entienden? Entonces la verdad es que muy, muy sorprendido. Me preguntan, ¿tú crees que Zardiel o Erick es mejor que Yoandri? ¿Tú crees que Zardiel o Erick es mejor que Yoandri? Pues es que eso es como... Son estilos completamente distintos. Son personas completamente distintas. Yo la verdad estoy muy, muy contento con la banda que quedó. Porque siento que... Que para el estilo que están buscando, que es como reggaetón y todo eso, les va a funcionar bien. Son los que son. Y bueno, y eso pues... O sea, igual no hay mucho que hacer, ¿no? No hay mucho que se pueda hacer. Obviamente quería ver a Jolie en la banda, pero al mismo tiempo... Sé que le va a ir muy bien, sea donde sea que esté. Entonces no hay como... No hay problema en eso. Sí, Camila es mexicana. Ella también vivió ahí. Ella me estaba contando eso. Fue el punto. Entonces volvimos al trailer. Ella cogió y pidió a ellas para que nos tomáramos la foto entre las cinco conmigo. Luego de esa foto, no me quedé ahí hablando con ellas un rato. Todo súper feliz. Ja, 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 jiji, ju, 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 ju. Luego la mamá también con la mamá de Camila se despidió súper bonito. Y vamos a estar en contacto. Ya creo que hoy estaban en Chicago o algo. Entonces tenían que ir. Pero nada, nos despedimos como tres veces porque yo obviamente era el intenso. Entonces era como chao y yo como chao. Entonces le daba un abrazo y luego era como... Me despedía de las otras personas y luego otra vez. Y luego le volví a decir alguna otra cosa y luego era como ok, ok, chao. Y nada, y después de eso ya... Me fui y regresé al show. Y ahí fue cuando ganó... Ya Joelito había ganado y ya estaba entre los últimos dos. Que era la parte más dura, ¿no? Me dice, ¿sabía el líder? ¿Pueden cantar lo que sea? No solo reggaetón. No, yo sé que pueden cantar lo que sea. Mi punto es de que... O sea, todos son muy buenos. Simplemente ahí... Cualquiera, todos lo podían hacer, ¿me entienden? Pero, como les digo, yo sé que a Joelito le va a ir súper bien. En lo que haga, en solista o en el proyecto que sea que viene. Porque... Pues le va a ir muy bien. O sea, tiene demasiado, demasiado talento. Personalmente, para mí era como la mejor voz de la competencia. Única, un estilo único. Entonces, hubiera sido chévere como ese aporte a la banda final. Pero es lo que la gente quiere, lo que la producción quiere, lo que necesiten. Lo que, no sé, lo que les funcione. Y pues, bueno, así es. Nada que yo pueda hacer, ¿me entienden? Y me preguntan, Christopher, pues yo pensé. O sea, yo juré, obvio iba a ganar. Se lo merecía completamente. Tenía todo el apoyo de toda la gente. Y de todo el mundo. Y en verdad es un súper buena persona. Súper talentoso. Entonces, ¿por qué no? Y la sorpresa con la mamá y todo eso fue súper bonito. En verdad, fue muy, muy bonito. Call Richard. O sea, ¿qué lo llamamos? No, porque ahorita, hoy están todo el día en promoción y de todo. Entonces, no. Y respecto a mí, todavía no les puedo contar mucho de lo que está pasando. Pero esperemos, si Dios quiere, cosas muy buenas. En verdad, ayer estuve... Por eso les digo, fue un súper buen día. Y estaba tan contento con todo lo que estaba pasando con la gente con la que estaba hablando. Y hay como muchos proyectos y cosas que, si Dios quiere, pueden pasar. Pueden pasar. Entonces, pues, eso es. Me preguntan, ¿sing with yo-yo? Claro, ese es el plan. Vamos a ver si ahorita ya estamos libres a hacer un... No sé si ustedes han visto mis covers antes del programa con Nate. Con un amigo mío que es súper talentoso. Un chinito. Bueno, es chinito. Es asiático. O sea, el... El está irlandés. Entonces, vamos a ver si hacemos alguna cosa con los tres. Está describiendo a Joshua. A ver si podía venir. Si podíamos hacer algo. Y nada. Ahorita son simplemente muchas. Seguir luchándolas. Seguir luchándolas. Seguir buscando oportunidades. Pero lo bueno es que los tenemos a ustedes. Que sé que nos van a estar apoyando en todo este proceso, en todo este viaje. De llegar, ¿no? De llegar, ¿no? De buscar ese sí. De... Así uno reciba los 80 mil nos. Continuar, continuar, continuar y... Y qué bueno tenerlos a todos ustedes al lado mío. Al lado de Yoli. O de los que sean que están apoyando. Para... Para hacer como esto más fácil. Porque la verdad, cuando uno tiene a mucha gente apoyándote. Diciéndote que... Que sí puedes. Que sí tienes el talento. Que lo puedes hacer. Es... Cambia completamente. Cambia completamente todo. Entonces, pues... Eso es lo que les digo. Esperen, les termino el chisme. Ah, con Pitbull. Pitbull nos regaló como perfumes. Su perfume, su nueva fragancia. Y él es súper cool. En verdad, me cayó muy bien. Tenía como muchas, muchas bailarinas. Alrededor de él. Siempre están como acompañándolo. Y me tomé fotos con ellas y todo. Y con él. Y en verdad, muy bien. Y vamos a ir con Mr. 305. Y él habla en español y toda la cosa. Y es súper bueno. Súper, súper bueno. Ese es un guerrero. Si se puede, si se puede. Como se dice en Ecuador. Así es. Sí, la verdad que ya está. Ya este se me ha estado súper tranquilo. Y como les digo. Vienen cosas muy... Lastimosamente no puedo contar mucho. Porque hasta que no pase. Pues no. Pero... En verdad, estoy tranquilo. Entonces. ¿Ha escuchado ese de nueve? Sí, en mi Instagram. Que es arroba Johan Vera. Tengo, hice como un mini cover de 15 segundos. ¿De cómo es que se llama esta canción? Eres. Es chévere. Me gusta mucho. Son muy buenos. Y... ¿Y qué? En mi corazón. Déjenme ver. Sí. Miren, Joyce entró. Está en vivo. Esperen. Me mandó un... Están viendo. Pero me metí a ser y una vez me distraje mucho. Viendo tu y una. Y no hice nada. Y tenía que empezar a las ocho. Ya me salí. Marica, no puedo. Es una distracción muy grande para mí. Digo. Escúchalo. Sí, habla del... Uy, con Sarvi me fue el que me quedé hasta más tarde ayer. Por lo que pues era su cumpleaños y todo eso. Y estábamos hablando de los proyectos futuros. Hablando de lo que viene, ¿no? De lo que va a pasar con él. Contándole todas las cosas. ¿Y qué más? ¿Y qué más les cuento? Y obviamente estaba súper contento. No se podía creer todo lo que estaba pasando. El hecho de cumplir 18. Y ganar la banda. Y estar ahí con todos sus amigos. Quedó con... Con Christopher y con toda la cosa. Entonces... Creo que... Fue un día muy, muy bonito para todos los ganadores. O sea, a Christopher le trajeron el... La mamá. Que conocí a la mamá. Y es un amor de persona. Súper, súper linda. En verdad. Me cayó muy, muy bien. Y hablando, ¿no? De todo Ecuador. De las cosas que había estado haciendo. Lo duro que había estado trabajando. Con Christopher para... Pues para todo, ¿no? Toda la promoción y todas las cosas. Entonces... La verdad, una señora muy, muy admirable. Hermosa. Me gustó mucho. Y... Y a Sab de Leir. Estaba ahí con sus regalos. Y en verdad estaba tan feliz, ¿no? La mamá. Todo el mundo. Estaba súper... En verdad estaba muy contento de estar ahí. Viéndolos a todos como... Pues llegar y hacer... Cumplir su sueño, ¿no? Ver como a todas las familias ahí súper contentas. Era increíble, en verdad. Me emocionó mucho. Me emocionó mucho ver a todos. Muy felices. Y... Como les digo, no pude ver a Jaime. No sé cómo estaba. Me hubiera gustado estar ahí con él. Sacarlo a algún lado. Llevarlo. Que sea como... ¿Cómo puedes estar un ratico con él, no? Pero no sé. No sé dónde está. Lo voy a escribir. Porque tal vez... No sé si ya regresó a Puerto Rico hoy. Ok. 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 Al Sebas y Joshua. Me dicen, Johan, te vi en Talía en The Kitchen. Tú estabas actuando. Pues... Te vi en programa de ecuatorianos en el mundo. Súper cool. Justamente dieron la nota que grabamos para ecuatorianos en el mundo a la misma hora de la final. Y no lo pude ver. Pero a ver si está en YouTube o algo. Si grabaron alguna partecita. O... O está en... O sea, o tienen fotos o algo así. Si me las pueden mandar a Twitter y Facebook, se los agradecería. Muchísimo. En verdad que sí. Se los agradecería mucho. Johan, ¿cómo surgió el nombre de Last Episode? Last Episode salió porque yo decía como... Como pues la banda ganadora, ¿no? El... Va a ser revelada en el último episodio y... Y simplemente... Me gustó el hecho de... De la idea de pensar que... Que los cinco llegaríamos a estar Last Episode juntos. Y que... Y que... No sé. Me sonaba como... Me sonaba súper chévere el nombre. Pero había mucha gente que no entera. Como, ¿qué? ¿Es el último capítulo? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Y me decían... ¿Qué piensas de Ciencio? Nada. Súper. Pues a mí me gustó, en verdad. Me gustó. Ciencio. Está cool. Como de cinco y eso. Porque no sé si ustedes vieron cuando estaban como poniéndolo para votación, para la gente a votar. Había unas cosas súper graves. Eran como... Como el sueño latino. Sueño latino cinco. Avenida cinco. Calle quinta. ¿Qué más habían puesto? Como... Calle... ¿Qué? Y habían unos larguísimos ahí como... Sueño y el corazón con Dios. Latinos. Y era... O... En verdad eran muy graves. Eran muy graves. ¿Por qué estás hablando sobre todo pero no Joel? Pero Dios mío es que... O sea... No, el Jolly es lo máximo. El Jolly. El joelito. Estaba súper feliz. Aparte que vino toda la familia. Porque saben que la familia de Joel es muy, muy grande. Son como dieciocho personas que estaban ayer. Y todos los hermanos, primos, tíos, la abuela. Mejor dicho, una cantidad de gente. Y conocí a todos. Y son súper... Gente muy, muy buena, la verdad. Y claro, todos llorando. Felices. Mejor dicho de todo. Are you going to make music in the future? Of course. Of course. That's not a question. Ya esta semana. Ya esta semana van a ver nuevas cosas. When are you uploading the new YouTube video? Ya está. Ahorita se estaba subiendo. Yo creo que mañana ya lo subo. Porque hoy está como... Como tardecito. Eh... Es que hoy está como tarde. Entonces yo creo que lo... Claudia París. Muchas gracias por las mil barras. Está tardecito. Entonces voy a esperar a mañana. Pero como les digo. Es simplemente consejos para la gente que quiere ir a la segunda temporada. Algún reality como para... O simplemente... Como contando un poco de la experiencia. De las cosas que aprendí. Y... Porque uno aprende de los errores, ¿no? Ciertas cosas. Entonces hice como un análisis. No solo conmigo. Sino de por ejemplo mi prima. Que estuvo en La Voz Ecuador. También hablé con ella. Hablé con un amigo. Rudy Abreu. Que estuvo en So You Think You Can Dance. Hablé con ciertas personas que todavía hablo del factor XS. Con gente de la banda también. Que ya había salido. Como Luis. Y nada. Y como que les pregunté. Y todos estaban como de acuerdo respecto a estos... A los 10 consejos que voy a dar. Entonces para los que estén interesados en la segunda temporada. O en entrar a cualquier reality. O cualquier cosa. Creo que les va a gustar. Y también simplemente como para tener una visión, ¿no? De... De cómo son las cosas. Me dicen. Johan, ¿qué pensaste cuando te eliminaron? Nada. Yo estaba... No sé si me ven. Estaba como tranquilo. Porque... Uno... Y lo hablaba con Johan, con Sebas. Con... Que uno como que tiene una... Es raro. Porque no es como que uno esté negativo. O esté pensando en eso. Pero hay algo en el inconsciente que te dice como... Esta semana vas a ser eliminado. Y yo decía. Pero no, no, no. Sí. Y por qué. O sea. No he estado en bottom three. Y como... Todo ha salido bien. Entonces yo estaba... O sea. Pero había algo ahí que me decía como... Aparte de mi mamá. Ustedes saben que las mamás tienen como un sexto sentido. Y ella me dijo como... Me decía como no. Pienso también que esta semana... O sea, puede ser que salgas. Entonces yo estaba tranquilo. Y ya está. Es muy chistoso porque hasta grabé un video antes de que empiece el programa. Como ya despidiéndome y todo. Nunca lo subí porque era súper dramático. Y lo borré. Pero... Es muy raro. Es muy raro. Y pasó con Joshua. Con Sebas. Con Aaron. Con Alan. Con Joandri. Con todos. Es súper raro. ¿Y qué? Me dicen. Es Pedro. Talk about what? Mason. Talk about that. Each member is from a different country. What do you think? Hoy en la mañana puse un tweet de eso. Y todo el mundo empezó a tomarlo como si estuviera diciendo como que la banda fraude, bla, 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 etc. Y no. Simplemente que me levanté y me puse a pensar como, hey, mira, quedaron todos de distintos países. Entonces me llamó mucho la atención. Se me hizo como... Para mí siento que debía ser así. Siento que al final de cuentas tiene que quedar una persona de cada país. Simplemente por diversidad, por cuestiones de todo. O sea, que tiene que ser así. Lo pensé desde el principio del programa y creo que así pasó. Y así es como tiene que ser. Digo yo. Pienso yo. Pero no lo dije como nada malo ni nada, sino eso. ¿Cómo te sientes que Camila te ha decidido? Estoy muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Pero les cuento. No la he escrito porque me da como pena molestarla. No respondió Jaime. Ya. Me da pena molestarla. Entonces no quiero. ¿Me entienden? No quiero como... Escribirle. Pero. Sí. Oh, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, eso yo creo que es, ¿no? Yo creo que ya. Supuestamente iba a ser media hora y me quedé más largo. Pero es el chisme que les cuento que más pasó. Hubo mucho drama ayer. Eso era todo el mundo corriendo por todo lado. Estaba toda la gente allá. Muchos artistas. Muchos famosos. Hablé con Laura, hablé con Alejandro, hablé con Ricky. Vienen cosas muy buenas, si Dios quiere. O sea, no sé. Estoy como contento. Entonces ya estoy tranquilo. Entonces. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Les agradezco por estar acá. Por acompañarme todo este tiempo. Despídenme, Somme. ¿A quién que llame a Jaime? Ok, llame. Los que se tienen que ir o algo, tranquilos. Vayan. Hacer sus cosas. Espera. Ah, está Jaime con ellos. Ok. Voy, voy, voy. Ok, perdón. Es que Richardo y ahorita los de la banda están en promoción y ocupados. No me van a contestar. ¿Qué dice? ¿Cuándo vendrás a Guayaquil? Quería ir a Guayaquil. Quiero ir a Guayaquil este año. O sea, para Navidad y Año Nuevo. Y estar con mi familia. Pero, como ahorita están, estoy en reuniones, en discusiones de qué va a pasar. Pues, o sea, están pasando muchas cosas. La verdad, no creo que vaya a poder ir. Lo siento mucho. ¿Piensas hacer tu primer álbum? Oigan, pero es que ustedes son muy acelerados. No ha pasado ni se acaba de acabar el programa ayer. Toca tomar las cosas tranquilas, con calma. No, no, toca hacer las cosas bien. Lo que yo no quiero es como, o sea, porque me eliminaron desesperarme y empezar a subir cosas ahí mal hechas y lo que sea. Si no quiero, pues, tomarme el tiempo y hacer las cosas bien, ¿no? Que si voy a sacar el disco y todo eso, sea con la gente correcta, sea como tiene que ser. Sea el estilo correcto con las personas que tienen que ser. Y pues todo eso toma tiempo. No es como que en un mes ya pueda estar, ¿me entienden? Acuérdense que el proyecto, la banda ganadora ya tenían, llevan programando esto desde todo el año. Entonces, obviamente, el disco y todo eso va a salir rápido y van a sacar las cosas muy, muy rápido. Pero yo quiero hacer algo muy bueno para ustedes y por eso les pido como paciencia y espero que se queden conmigo por un tiempito que me acompañen. Voy igual a estar subiendo muchas cosas, igual voy a estar también haciendo cosas en Univision. Como me vieron, no sé, en Sal y Pimienta. También esta semana voy a estar en el especial, en el especial de la banda que creo que sale el domingo o el sábado. También como, ¿cómo se dice? Como host, como entrevistador. La próxima semana también otra cosa, ando como en clases y todo. Pero entonces me van a seguir viendo, me van a seguir viendo en pantalla. Igual la idea, me gusta hacer como estudiados para ver qué está pasando con ustedes, contarles de mi semana, de la vida, de la vida. Me voy a contarles el chisme de lo de Fifth Harmony. Y de que me robé a mi hermana del colegio para llevarla a comer sushi. ¿Y qué? ¿Qué más les cuento? No, entonces ayer, como les decía, cada persona, Christopher con la mamá, Sabdi con lo del cumpleaños. Richard estaba toda la familia, conocí al hermanito chiquito que es súper buena gente y me cayó muy, muy bien. Y ahí me caí con Richard esta tarde, con toda la gente. Ahorita Villalobos justamente está hablando con Villalobos, pero él está en México y anda ocupado. Y anda en cosas muy interesantes que ya les... Ah, bueno güey, espera. Y entonces nada, mañana esperen el video. Es un video, está medio, está chistosillo. Y es más, como les digo, para la gente que... Que quiera... Que quiera la segunda temporada, que les interesa ver un poco más de los realities. Simplemente como mi opinión respecto a lo que pasó hoy y todo eso. Y ya. Ven cómo crean el drama, Dios. ¿Por qué no hablas de Christopher? Acabo de hablar de Cristo. Dios mío. Creo que les cuento de Christopher. Está súper bien. Ayer los dos lloramos como un... Pos ahí con la mamá y todo. Y la mamá es lo máximo. Una señora divina. En serio, me cae tan tan bien. Y verlos juntos era como... Súper bonito. Por fin. Y nada, tenía que llegar mi paisano. Es que eso, o sea... Uno de los dos tenía que estar. Y me alegra que llegó y que fue el primero en llamar. Y que... Y que pues el favorito en redes sociales en todo lado. Y eso en verdad es... Se lo merece. Muy, muy bien. ¿Qué sentiste al conocer a tu crush? Estaba súper nervioso. Estaba como... No, ni siquiera nervioso. Sino que me daba como penas. Por lo que pues ella estaba ahí. O sea, como con la familia y... Y no quería como llegar y hablarle así de la nada. Pero tampoco quería ser como fan. Como llegar ahí como... Tome, me gusta una foto. Y como... Y como desesperarme y gritar. Sino quería como... Mantener mi calma. De igual. No lo hice. No lo hice. Entonces llegué como... Hola. Y nos quedamos hablando. Pero no, pensándolo bien. No fue un momento así. Fue súper bonito todo. Y creo que manejé muy bien la situación. No me dejé llevar de la emoción. Sino que estaba como tranquilo. Y... Y todo funcionó. Todo funcionó muy bien. Y eso es. Los quiero mucho. Los quiero mucho en verdad. Y me despido. Que tengan buenas noches. Y nada. Esta semana ahí estén pendientes en mis redes sociales. En Twitter, Facebook. A los que no me conocen. Pues también estoy un agua así de la nada. Síganme ahí en mis redes sociales. Como les digo. Facebook. Johan Vera. Twitter. Johan Vera 1. Todos con doble N. Instagram. Johan Vera. Ahí pueden ver las fotos con Fifth Harmony. Pitbull y toda la gente. Y me preguntan. ¿Qué dijo Ricky? Bueno. No les puedo contar todavía. Pero. Ok. Eso es lo que tengo que decir. Eh. Ah. Y cuando le propuse matrimonio. El falso matrimonio. Aunque no le dije nada. En verdad. Solo fue para la foto. Pero. ¿Ustedes qué creen? Si le hubiera dicho como. No. Obviamente hubiera dicho no. O será que sí. No sé. Ok. Los quiero. Um. Ask Christopher if he liked the guitar. I don't know what guitar. No sé. Los quiero. Un abrazo. Muy buenas noches. Eh. Que estén muy bien. Estén pendientes esta semana. Eh. De. Del nuevo video mañana. De la. De los covers. Y todas las cosas que vienen.